¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Ataquen! ¡Has sido asesinado! ¡Has destruido una torre! ¡Has asesinado! ¡Mega asesinato! ¡Imparable! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Has destruido una torre! ¡Retirada! El enemigo ha asesinado a la tortuga Retirada Un enemigo ha sido asesinado El enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado Imparable Racha de asesinato Asesinato doble Nuestra torre ha sido destruida Tu equipo destruyó una torre Un enemigo ha sido destruida Un enemigo ha sido destruida Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido destruida 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 Por siempre Un enemigo ha sido destruida Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida ¡Necesito refuerzos! ¡Un aliado ha asesinado a Loi! ¡Legendario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Legendario! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Su equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! 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 ¡Legendario! ¡Asesinado doble! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Aniquilados! ¡Alguien! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nalguien! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Su de Oslo 他... Gracias. 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 Gracias.